Muchos me critican pero yo ando bien Andamos al vergaso como debe ser De mis ajuditas yo siempre soy fiel Haciendo negocios siempre me ven Muchos me critican pero yo ando bien Ando generando Simón Andamos al vergaso generando machín Para hacer buena feria no le encuentro fin Con puro delincuente Simón yo crecí Mi escuela fue en la calle no te voy a mentir Anduve en la movida en aquellos tiempos Ahora ando elaborando pero legal Siempre en buenos business no me va mal Con mi canal el bacho me ven zumbar Pa' todas las misiones alerta está Afirmativamente no soy delincuente Tengo buenos gustos humildemente Yo no meto reversa yo voy pa'l frente Nada fue de gratis ni por la suerte Tengo a mis ajuditas el me bendice Cuando viene al tiro para los vines Y siempre me destampo en todos los vines Muchos me critican pero yo ando bien Andamos al vergaso como debe ser De mis ajuditas yo siempre soy fiel Haciendo negocios siempre me ven Muchos me critican Pero yo ando bien Ando generando signos Saludos a mi jefa, mi esposa y familia Que siempre andan pendientes también al día Tengo una bendición que le sobra padre No hay motivación pa' seguir adelante Si se me traen con ellos hago un desmadre Yo soy un tranquilón pero no me busquen Y traigo con queso, póngase trucha Me gustan los corridos afirmativo Yo tomo puras ultras de lo más fino Y cuando yo me entiendo música en vivo Todo se lo agradezco a mi diosito Aquí sigo en el juego y no me quito Ando bien a los pasos pero aquí sigo Ahora jalo derecho si yo la vivo Ahí le da mi rolita, sea afirmativo Yo soy el commander pa' que ande al tiro Y ahí quedó raza Para Daniel El commander La versión uno Un saludo de parte de él Para su familia Olmos Para sus camaradas Jaime Para el Jimmy Para Juan José Y para su primo hermano El Flaco Un saludo especial para su jefita Soco Y para su esposa Y para su hijo Zahid Y es lo más importante en la vida Ahí quedó Es el cartel Se afirma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!